La variable de inversión fuerte que ante un shock externo tipo de presión petróleo iba a ser inversión pública. Pero lo teníamos que hacer pausadamente. Ya en el 2015 comenzamos a hacer una reducción de 2.200 millones y completamos ahora con una reducción de un pay de inversiones de 5.300 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales supuestos del presupuesto general del Estado? Hechos por el Ministerio General de Policía Económica y el Banco Central. Una inflación promedio de 3.3%, un crecimiento real del PIB de 1%, lo cual da un PIB nominal de 102.426 millones de dólares. Estamos trabajando con un precio de exportación de petróleo de 35 millones, 35 dólares por barril de petróleo, un volumen de exportación de 130.6 millones de barril de petróleo y un volumen de importación derivados de 6.3 millones de barriles de petróleo. Bueno, tenemos lo que muchos analistas nunca lo dicen, pero nosotros tenemos todas las líneas activas por los multilaterales. Nosotros tenemos una línea activa por los multilaterales por 2.000 millones de dólares cada año. Esas líneas las utilizamos todos los años y estamos trabajando en eso. Nuevamente, nosotros tenemos como 30 líneas activas en diferentes multilaterales y diferentes líneas bilaterales activas para cualquier financiamiento en el presupuesto. Respecto a la segunda privada, es lo que consta en la reforma presupuestaria. Acordémonos que el subsidio que se pagaba a los transportistas urbanos ya pasa a los municipios. En los interprovinciales era un subsidio que se estaba a principios de este año, ya se dio la subida de tarifas, entonces ya no necesita ese subsidio. Y respecto a qué otro subsidio... ¿Electricidad? Electricidad, electricidad ya también se subió y hay un subsidio cruzado, pero no es un subsidio que afecta el presupuesto general del Estado. Entonces no consta en el presupuesto general del Estado. Y efectivamente, el sectorial de desarrollo social es el tercero... Bueno, digamos el primero, si le quitamos el Tesoro Nacional, el segundo, por 3.458.1 millones de dólares de asignados del sector social. Y aceptó, también tomado, 3.813 millones. Son los dos sectores más importantes del presupuesto. Son los dos sectores más importantes del presupuesto.